Ya está la piscinica llena. Para bañarnos, ¿qué vamos a hacer? Mira cómo está la piscinica. Aquí mirando a la naturaleza. Y ahora de frente al coronavirus, que no se puede bañar aún a ningún lado. Por lo menos tenemos hasta aquí en el cortijo. Un buen chambahillo a la sombra. Para comerse buenas parrillas de sardines. O lo que encarte. El pueblo enfrente. Y lo mejor que tiene... Mirad, querida amiga y amigo. Lo mejor que tiene... Piscina contra el coronavirus. Mirad cómo está. Hasta septiembre la tenemos ya aquí. Y ahora uno tiene unos 28 grados de temperatura. Prácticamente una piscina climatizada. Tiene sus turbinas debajo para hacer la depuración cada 12 horas. Y ya está. Piscina contra el coronavirus. Cocinando con el mister. Y la naturaleza. Que es lo más sabio y lo más bonito que hay. Mirad enfrente que laurel hay. El árbol del laurel que tiene 8 metros de alto. Ahí tenemos las especias para cocina. No nos faltan todo el año. ¿Ves? Lo tenemos ahí la finca. Naranjo y mandarinas. Ya están ahora engordando las pequeñas porque las grandes ya las hemos cortado. En el mes de diciembre. Los pájaros cantando. ¿Qué más vamos a pedir a esto? Y la piscina acabó bueno. Ahora a vuestra salud. Y en nombre de todos. Yuleidi. Gloria. Esther. María Aquino. La diosa cubana. Martita. Cocina con Martita y José. Abril. En fin. Y bla, bla, bla. Todo lo demás. Y ante todo. Isabel y el capitán Manny. Os dedico también a este fabuloso vídeo de la piscina contra el coronavirus. Aquí no hay policía municipal. No hay quien no te deje bañarte. Nos podemos bañar todos. Y está muy bien. Así que bueno. Un vídeo corto. Pero por lo menos enseñaros lo que tenemos por aquí. ¿Vale? Así que sin más. Un cordial saludo a todos. Que paséis buen día. Y. Vamos a seguir adelante. Hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo. Un dedito arriba. Allí haréis a compartir. Y podéis conservar este pequeño canal. Y si no estoy todavía. Suscribiros. Que. Es totalmente gratis. Así que hasta el próximo vídeo. Ahora sí. Todo el próximo vídeo. Todo el próximo vídeo.